Bueno amigos, estoy ya a 250 kilómetros de Bedavivostok He parado aquí un poco para enseñaros los puestos que jalonan todas las carreteras rusas Así llenos de fruta y verdura y productos del país Y aceite y melones y miel y patatas En fin, aquí venden todo lo que tienen Y tenemos aquí a esta gente, los fruteros Mira, saludar a los españoles Gente súper amable Les he ido a comprar dos abaricoques y me los quieren regalarles Se han pagado 10 rulos porque se tienen que ir a... Mira, mira, me regala una pera Gente más guay Alucinan yo con ellos y ellos conmigo El qué, el qué, el qué, el qué, qué dice Bien, ¿no? Bien Bien Sí, harasho Harasho ruski, ¿no? Ok, muy bien Pues nada, eso es todo, amigo